¿Qué es el travesti? Y se paseaba con el camino por la Rambla para provocar y para luchar por la libertad del homosexual? Él estaba muy enamorado de Barcelona porque Barcelona le daba esa libertad y particularmente él estaba muy enamorado de la Rambla, no hay una florista de la Rambla que no conociera Locaña. Me n'enrecordo de que venia aquí a la floristeria, sempre enraunava amb el meu pare, era una persona divertida, encantadora. El meu pare sempre agafava uns clavells vermells i li regalaven a Locaña, era un personatge. Me n'enrecordo que un día fui a confesar y le dije al cura que había hecho amor con los chavales, que no siempre lo hacía con los chavales. Era lo que me gustaba, joder. Pues nada, eso no era normal. Lo normal era hacer mal. Lo normal era hacer mal. Aquest pis el va comprar Locaña l'últim any de la seva vida. Tenia els set balcons que donen a la plaça. Aquí estem a la sala Locaña, li diem així perquè conservem unes pintures d'angelets que va pintar l'artista aquest any que va viure en aquest pis. Els d'angelets són un alemán molt identificador de la pintura d'Ocaña. Aparte de luchar por la libertà de los masaceres lesbiennes, es lo que quería que la gent se fijara en su pintura. Él era un gran pintor. Siendo libertari, yo comencem una relació molt maca con gent de la burguesia catalana, que a d'Ocaña le gustaba su pintura, es decir, los óleos, los cementerios, las manolas, porque le representaban, digamos, la fotografía en negro que se hacía antes de la familia. Esa foto le representaba mucho la pintura d'Ocaña de aquella época. Ya a partir del 80, él ya dejó de travestirse, porque él decía, es tan fuerte mi personaje que si yo mañana muero quedará el personaje y no quedará el pintor. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Y nosotros la familia pues estamos potenciando el pintor y Ocaña no es Ocaña si se le quita el pintor. Y Ocaña no es Ocaña si se le quita el personaje.